Otra persona más, y esta es personal, el padre se llama Gustavo Ricardo Machín Gómez, actualmente es el embajador de Cuba en España. Él fue, cuando la muerte de Payal, que salió en la conferencia de prensa con el sueco Modric, el que sale al lado, entonces resulta ser, y es de la inteligencia cubana, es probablemente coronel, y su hijo está estudiando hoy en día en Boston. Se llama Alejandro Machín Rojas. Él me escribió una vez cuando yo escribí esto, y yo le contesté sabiéndole, diciéndole todo a la familia, y nunca me contestó más. Y yo no sabía que él estaba aquí en los Estados Unidos. Pues mira, está estudiando en Suflex en Boston, y tenemos la dirección, teléfono y todo de él. ¡Suscríbete al canal!